Gestiona las puertas de tu edificio desde el móvil con DoorWiFi, el llavero virtual de Manusa, y ábrelas con un simple gesto. Regístrate ahora en menos de un minuto y navega por un entorno fácil e intuitivo, adaptable a cualquier dispositivo. Añade puertas en un clic, personalízalas y ordénalas en diferentes espacios. Controla y gestiona la apertura de la puerta a distancia en cualquier momento y desde cualquier lugar. Cambia el modo de apertura de la puerta cuando lo necesites. Asigna tantas llaves como quieras. Y programa franjas horarias a medida para cada usuario. También podrás personalizar o cancelar los permisos cuando sea necesario. Y consultar siempre que quieras el registro de entradas y salidas de cada acceso. O si lo prefieres, despreocúpate de la gestión del día a día de tu puerta. Manusa te ofrece algunos servicios exclusivos como gestionar por ti todas las llaves, controlando las altas y bajas sin que debas preocuparte por nada. Además, te resuelve de manera ágil cualquier incidencia con personal técnico especializado y te brinda un servicio de mantenimiento para la puerta. Aprovecha ya todas las ventajas del acceso virtual en tu edificio. Descárgate la app DoorWiFi y accede ahora a la gestión de accesos inteligente. DoorWiFi. Abiertos al futuro.